Solo para ti, vivo para ti, gritando, te amo Puedo irme a vivir, puedo ser feliz a tu lado, en tus brazos Quiero sonreír, quiero estar ahí, soñando, descanso Y quiero sentir, hoy te quiero a ti, besando, a mis labios Rosar tu cuerpo intacto, despacio, y así está el fin Llegar al sitio más claro y exacto, contigo y por ti Y así completamente, así como yo soy, así para tu mente Así tan cual mi voz, así completamente Así me entrego yo, así sin precedente Así por ti mi amor Así completamente Oigo el corazón, oigo a tu voz, hablando, cantando Quiero darte amor, quiero tu calor, mi espacio, tu espacio Soy una razón, soy una ilusión, andando, tus pasos Solo para ti, vivo para ti, gritando, te amo Rosar tu cuerpo intacto, despacio, y así hasta el fin Llegar al sitio más claro y exacto, contigo y por ti Y así completamente Así como yo soy, así para tu mente Así tan cual mi voz, así completamente Así tan cual mi voz, así completamente Así me entrego yo, así sin precedente Así como yo soy, así para tu mente Así tan cual mi voz, así completamente Así me entrego yo, así sin precedente Así por ti mi amor Así completamente Así completamente